Vamos con la siguiente noticia. Atención, atención a esta noticia que ha sacado nuestros compañeros de la prensa. Dice, Negreira se ofrece al Barça, lo saca el Mundo, atención, vean lo que estamos leyendo. Negreira se ofreció al Barça tras ser despedido con una inquietante propuesta diciendo lo siguiente, ¿puedo ayudaros con el VAR? Dice, el Mundo desvela que él es vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros, se ofreció la cúpula del club en 2020 tras una liga ganada por el Real Madrid con polémica con el VAR. Nuevas informaciones del Mundo sobre el caso Negreira, de Esteban Urraiz-Tieta, dicen que este señor le ofreció al Barça los servicios del VAR para poder ganar la liga. Atención, el Barça pierde la liga de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? Y dicen, yo os puedo ayudar con el VAR, y como os puedo ayudar con el VAR, pues contratarme mis servicios. Por lo tanto, amigos, atención, el VAR, que está relacionado con Roures, está ahora mismo también en tela de juicio. Porque hemos visto cosas con el VAR que tampoco es normal, señor Vera. Sí, bueno, todo esto es que huele tan mal, tan mal, tan mal, ¿no? Que es que da asco, ¿no? Porque no sabíamos, hombre, siempre hemos imaginado y hemos visto en otros países el tema del fútbol, está absolutamente corrompido, pero no hasta qué nivel. Y aunque todavía este es un caso que está abierto y que, lógicamente, tiene que ser instruido y tiene que ser juzgado, etcétera, etcétera, pero todo lo que está pasando por aquí por delante es que no tiene ninguna explicación. No, no es de recibo que un señor que es el vicepresidente de los árbitros, que se lleve esa cantidad de un club de fútbol, que lo saque, además, en billetes y que después ese dinero se lo lleva él o va a otros sitios. Es muy extraño todo, ¿no? Es muy extraño todo. Todas esas ligas que gana el Barcelona, que es verdad, hubo temporadas que hacían muy buen fútbol, eso es cierto, y a nivel europeo incluso, eso es cierto. Pero, claro, también es verdad que había unos partidos... ¿Se acuerda usted de Piqué cuando ni le rozaban y se tumbaba en el suelo y miraba de reojo a ver si le sacaba la tejeta roja? Cuando tú ya sabes, porque te lo dicen ahí los entrenadores... Digo Piqué de Busquets, perdón. Te dicen los entrenadores y tal, no, tiraros porque, en fin... Porque hay agua. Porque hay agua. Y entonces, claro, cuando te rozan un poco, te tiras. Y, efectivamente, había agua, que no había. No había agua ninguna porque estaba absolutamente seco, pero había agua porque había agua. Entonces, esto es un escándalo de tal dimensión. Y, por cierto, que ahora, acuérdese que estuvimos hablando aquí en un programa sobre la figura de Albert Soler, que es un señor que fue un alto cargo dentro del Barcelona con Bertumeu, que se fue, que había estado con Zapatero, que se fue con Bertumeu, que salió de Bertumeu y se le llevó Sánchez al Consejo Superior de Deportes. Y que, días antes de que estallara el escándalo, ese señor sale del Consejo Superior de Deportes. Y ahora está en una empresa privada. Muy bien. ¿Cómo se llamaba este señor? Albert Soler. Albert Soler. Albert Soler, del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. Este señor estuvo en la época en que el Barcelona estaba pagando esas cantidades al señor Negreira. En esa época estaba allí. Y ese señor se supone que lo sabía. Y, sin embargo, lo repescaron para el Consejo Superior de Deportes, aún sabiendo que lo sabía. Se supone que lo sabía. Pero dentro del Partido Socialista eso es normal. Es que, si usted junta el Barcelona con el Partido Socialista y hablamos de corrupción, pues puede salir ahí, con perdón, el libro de la corrupción más grande. De momento son coincidencias que efectivamente son extrañas. No extrañas o no, son coincidencias que están ahí. Este señor ocupaba un alto cargo importantísimo. Eran las personas de máxima confianza de Bertomeu, cuando Bertomeu estaba pagando a Negreira. Y sale de ahí y se va con Sánchez al Consejo Superior de Deportes. Y, evidentemente, a lo mejor si sabía que se habían cometido esas irregularidades, pues a lo mejor tenía que haber dicho algo desde un órgano tan importante como el Consejo Superior de Deportes y Secretaría de Estado para el Deporte. Porque ya tenía información. Esto es como lo de Revilla. Ella tenía la información del delito y estaba ocupando un cargo público. ¿Y por qué ha salido ahora? Curiosamente, antes de que se tape el escándalo, porque ya se sabía que iba a salir. ¿Por qué la han llamado por teléfono? Entonces resulta que le cesan. Pero nadie, claro, como fue antes, antes de, pues nadie establece ahí una conexión de ningún tipo. Pero algo puede haber. Seguiremos investigando esa vía. ¡B称! ¡B称!